En la tranquila y refrescante zona de Los Naranjos, nos detuvimos en el kilómetro 70 y medio para poder visitar la Barra Vieja Restaurante y Café, un lindo destino para pasarla bien en familia. Si lo que busca es un sitio apartado del ruido, con un excelente distanciamiento y deliciosa gastronomía, este rinconcito en Los Naranjos será su gran opción. Nosotros somos un restaurante, se llama La Barra Vieja, Finca Café, estamos ubicados en el kilómetro 70 y medio de la carretera de Santa Ana que conduce Vía Los Naranjos. Nosotros contamos con un amplio lugar, un amplio jardín, contamos con un sendero donde pueden ir a caminar. También tenemos lo que es diferentes áreas donde las personas se pueden ubicar, tenemos lo que es un trampolín para niños para que ellos puedan también divertirse. Nosotros manejamos un menú bastante variado. Con el tema de los desayunos tenemos unas cuantas opciones por las que pueden optar. Tenemos uno que se llama Tiernito, que son dos huevos estrellados, bañados con una tomatada sobre una tortilla que van acompañados con un casamiento y cuajada. Con respecto a los almuerzos tenemos también un menú variado, que anda entre las carnes, mariscos, cocteles, entre otros. También pueden venir con su familia, acompañados de todas las personas que quieran a disfrutar de la variedad de postres que tenemos, pues manejamos una variedad. Tenemos lo que es el cheesecake, que es la receta original de la casa. Tenemos brownie, flan de queso, cheesecake de frutos rojos y también hay selva negra. Situada sobre el antiguo casco de la hacienda Montenegro, la barra vieja restaurante café nos muestra las deliciosas opciones para disfrutar de su menú. Por la mañana nunca está de más unos huevitos frescos, acompañados con frijolitos y siempre disfrutando de una buena y caliente taza de café. Y mejor si el café es de altura. Las variedades de café también están disponibles para que puedas saborear más allá del típico café americano. Acompañado por supuesto de un delicioso postre. Para conocer un poco más del lugar, puede decidir dar un paseo a través de un sendero entre cafetales y bajo la sombra de estos enormes árboles. Acá también puede llegar al área de los columpios y, ¿por qué no? Divertirse como niños. El amplio jardín de este bello lugar también puede ser el sitio perfecto para la celebración de ese evento tan importante que usted desea. Es momento de mostrar el menú de la tarde. Las parrilladas son una de las favoritas, ya que en un solo plato podemos disfrutar de diferentes carnes. Pero también cuentan con opciones de mariscos y menú para niños. Invitarle a los turistas nacionales y extranjeros que puedan venir a disfrutar a la Barra Vieja Restaurante Café de todo lo que nosotros ofrecemos. La Barra Vieja Restaurante Café posee todo lo que buscamos al visitar en el interior del país. Contacto con la naturaleza, espacios abiertos, rico clima y buena cocina. Para este es El Salvador, Brenda Granados.